Hola, soy Laura Calderón, la nueva soberana 2014-2015 de la SuperNaranja. Y te invito a mi presentación este sábado 11 de octubre en Melodía Disco. Cover 5 dólares, con barra libre de 8 a 10 de la noche. Habrá muchos regalos o sorpresas por parte de nuestros patrocinadores. Te invito a la SuperNaranja y Televisión Oriental Canal 23. Orgullo de los migueleños y de todo el Salvador.